Yo voy a romper el hielo, es el que no ponga excusa, porque hoy le toca la musa que lo sigue desde el cielo. Vamos a tomar un vuelo, vamos a tomar un vuelo, comencemos a cantar, frente a un grupo familiar, que es mi mejor propaganda, si traemos la parranda, César Cruz hasta tu hogar. Si traemos la parranda, César Cruz hasta tu hogar.